A no se cree que le está dando duro Ese amor parece un culo Mira No, eso no puede ser una mujer de verdad que no He visto mucha gente que está diciendo que la novia de Anuel Se ve como un hombre que está en su momento más humilde Pero si ven bien Astrid y ellas son las mismas personas No me pueden decir que no Eso fue lo primero que pensé cuando vi las fotos Son las mismas Miren, los hijos no se representan a todo el mundo Miren, los hijos no se representan a todo el mundo Tú no puedes todavía De decirle a tu familia De decirle todas las cosas que le Eso yo dije que me estaba bien raro La confianza que tenía Pablito con ella Astrid es tan basura como Anuel Hizo tanto chulo en las redes sociales Con Anuel Que si ya estoy con ella Eran, mira, dos amigas El novio de Astrid Y el difunto este de Anuel Astrid se burla de Karol G Publicando este Dice que son las dobles Que son gemelas Mira esto, Astrid así no No, 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 no Oche, que lo va, que lo va, que lo va, que lo va Llegó el malo, llegó el malo, llegó el malo, llegó el malo, llegó el malo De las redes Domingo, 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 domingo Ya fuiste a la iglesia, ya te confesaste Ya confesaste todo tu pecado Ah pues ya puedes chismear con gusto Porque todo tu pecado Han sido perdonados Mira esto, mira esto, mira esto ayer, más de mil personas mandándome esto de Anuel, todo el mundo en burla todo el mundo en riéndose, usted puede escucharla ahí, tanto los Boris, los Colombini, los Domini y todo lo demás, diciendo ¿qué fue lo que Anuel recogió? ¿con qué fue que Anuel se metió? pero fue que Anuel recogió un macho de por ahí yo no sé ustedes, linda hermosa, la novia, la pareja de Anuel que ya son declarados míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, es más linda ella que Yailin es más linda la Veneca que la Colombini, Carol G dilo ahí, dilo ahí, dilo ahí no te cohibas y saca ese chismoso que lleva por dentro saque esa chismosa y lleva vida que lleva por dentro y ven y comenta señores, alcahueta le dice, lambeojo lava saco, tumba polvo, la atri, atri, atri atri, 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 atri que ella con todas las mujeres de Anuel le anda lambiendo atrás y le anda mandando el nene después que dijo no a todas las mujeres le mandaron el nene y ella cualquiera se lo manda vino Melisa y andaba atrás lambiéndole a Melisa vino Carol G anda todavía hoy lambiéndole atrás Carol G vino la Veneca y anda atrás lambiéndole a la Veneca pero se rebosó de odio con la Domi con la Domi con la Domi y con Yailin porque Yailin ni pendeja ni perezosa le cortó el agua y la luz le dijo tú quieres yipeta a tu novio que trabaje tú quieres casa a tu novio que trabaje pero ahora están todita viviendo del palomo el pariguayo en lata Anuelito oye por qué atriz subió ese video ponlo ahí por qué atriz subió ese video burlándose de Carol G porque eso es una burla eso es un tran que está ahí en un en vivo viste que dicen que se parece mucho a Carol G yo no sé yo le guste le ve parecido a él con Carol G Carol G una mujer hermosa después que Carol G fuese hizo el cuerpo hizo las tetas hizo la cara la nariz se puso boto se borró con la pata de gallina ancho parece una nena de 15 Carol Carol manda el teléfono manda el teléfono de tu doctor real a la persona que anda preguntando siempre malón los lentes de madera y led del cartier papi cartier si tú lo quieres pide porque yo te lo regalo con tus papeles ya lo sabes mira esto qué dice el público qué dices tú entonces critican a Jailín porque se metió con este caché entonces critican a Jailín porque este caché carga a la nena entonces critican a Jailín y que ahí no le enseña la nena a un tipo que acaba de conocer pero no le mete al hijo a toda la que se cuenta con ella real pero ahí no hay ahí no hay a ti le manda al hijo de ella todo el mundo pero ahí no critican ustedes va a ser lambeojo lava saco tumba polvo lava caballo arracavaca real 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 oye hablemos ustedes entonces Anuel sin poder ven acá espérate 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 Melisa andaba de mucamas atendiendo camas repartiendo el agua donde está Meli donde está Meli parece que Meli no aprieta parece que la colombina y no aprieta pero no la colombina no porque entonces claro el tipo dime por qué Meli no no la recogieron y la soltaron por qué Melisa donde está Melisa real 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 todo el mundo está hablando de la participación de Jailin en premio juventud atención esto esto es serio atención todo el mundo estamos diciendo que por qué cambiaron la canción que por qué en vez de de Jailin cantar con Chelo Cha va a cantar la canción con Tecachi que qué fue lo que le hicieron a Chelo Cha que lo sacaron le voy a decir algo a Chelo Cha que le dé gracia a Jailin pues Jailin es grabar con él a Chelo Cha que le dé gracia que tuvo su sonido pero esto es cuestión de rating esto es cuestión de rating esto no es cuestión de canción linda el rating para premio juventud es Jailin y Tecachi no Jailin y Chelo Cha ahora mismo los que están en la pared quemando las redes quemando el mundo es Jailin y Tecachi entonces qué va a hacer el premio juventud tiene que decidir ponemos la cancioncita de Jailin con Chelo Cha muy linda muy chula o la ponemos la tiradera que ella tiene con Tecachi que va a romper y nos va a buscar un rating de 100 millones de personas que va a ver el programa qué dices tú qué dices tú si tú fueras el productor del premio juventud a quién tú pusieras a cantar a Jailin con Chelo Cha o a Jailin con su marido bueno ya dice que ese es su colaborador a Jailin con su colaborador que le da durísimo ay Dios ustedes vieron ese tallo a Jailin a Jailin le ve que mamá más bueno y se borra de pedazos hablo por de verdad esa loca le ve que singa buenísimo friza al que Jailin agarra lo friza papá sácame del aire sácame del aire porque después a mí se me para el ánimo diablo a mí me encanta la mujer chismosa lleva vida real que dices tú que dices tú que dices tú